Hasta este viernes 29 se celebra la tercera semana de la discapacidad y la accesibilidad universal. El objetivo es el de poner de manifiesto el empeño de todos para hacer de Ceuta un lugar mejor y más accesible. La importancia de hacer una ciudad cada vez más accesible, una ciudad amiga, una ciudad en la que todos podamos desempeñarnos de la mejor forma posible y eso sólo se consigue con la formación, con el empeño, con dando a conocer las dificultades con las que nos encontramos día a día y eso sólo se puede hacer organizando este tipo de jornadas. Y es que Ceuta cuenta con múltiples carencias en este ámbito. Tenemos dos ámbitos bastante destacados, el centro que está mejor tratado, donde tenemos unas zonas de tránsito fácil, una zona bien acondicionada y tenemos nuestra radio que por la desgracia que tenemos heredada de una ciudad construida sobre la vera, pues tenemos numerosas barreras arquitectónicas con respecto a desniveles, a uso de escaleras. Hay que decir que esta semana engloba también a las quintas jornadas de discapacidad. Sesiones dedicadas a la salud mental, sesiones dedicadas a otros aspectos de la discapacidad y a personas con discapacidad, que creo que es muy importante tomar conciencia de ello y bueno, pues forman parte de lo que llamaríamos el estado de bienestar. Una iniciativa en la que se habla también sobre escuela inclusiva. El año pasado empezó a generarse un dilema sobre el tema de mantener o no los centros de educación especial y especialmente también pues queremos dedicarle a ese tema, a debatir, a discutir, a plantearnos la necesidad o no todavía de mantener los centros de educación especial, qué camino hemos de seguir para una escuela inclusiva real, que promueva esa presencia, esa participación y ese progreso del alumnado.